Hey, muy buenas a todos chicos, estamos aquí de vuelta con un nuevo videito para el canal gente Esperando que cada uno de ustedes se encuentre bastante, 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 bastante bien en este momentito Chicos, hoy les traigo un nuevo super archivo metadata con aimbot incluido pero 100% legal Obviamente el aimbot no es 100%, ni siquiera a un 80% llega porque pues ya sería un poquito baneable Pero el aimbot funciona a la perfección Chicos, vamos a ver si antes de pasar este mes llegamos a los 100k de suscriptores Si tú estás viendo uno de mis videos por primera vez te invito a que te suscribas Pues yo subo archivos pues de Reddit, Macro y de todo lo que ustedes me pidan y necesiten Chicos, vamos a ver si llegamos a los 100k pues antes de que acabe el mes Para bueno, pues nada, simplemente les quiero pedir eso de favor simplemente Y vamos a estar full full activos este mes haciendo videos Pues trataré de hacerlo más o menos a diario o más bien interdiario, o sea dejando un día por medio Pero nada chicos, sin más los voy a dejar con lo que es la instalación del archivo Primero le voy a enseñar cómo descargarlo y nada chicos, espero que el video te funcione, te sirva Déjame un like y copia el enlace que eso es muy importante para que YouTube recomiende mis videos Nada chicos, ahí los voy a dejar y ahí nos vemos Ok chicos, para descargar el archivo simplemente tienen que cumplir con unos sencillísimos pasos Lo primero que les voy a pedir es que copien el enlace del video, copienlo, copienlo y copienlo Que no les hace mal a nadie, simplemente pues les pido que hagan eso así para que YouTube recomiende mis videos Y así podré llegar más rápido a la meta de los 100k de suscriptores antes de que acabe el mes Si pueden compartirlo en sus redes, ahí pues me envían mensaje por Instagram Si necesitan pues mi ayuda o algo, los voy a dejar también en la descripción Y nada chicos, simplemente pues van a ir a lo que es la descripción de este videito Y ahí pues o van a la descripción o van sencillamente a lo que es el comentario fijado Luego de que vayan ahí pues simplemente van a hacer clic en el enlace, ese enlace lo llevará a otro video Y en ese video van a ir nuevamente al comentario fijado Ya que ese comentario fijado también los llevará a otro video Ya en ese videito de ahí pues estará el archivo Ustedes simplemente hacen clic y van a deslizar en lo que es la web que les salga a ustedes Y simplemente le van a dar a la parte que dice pues descarga aquí Ya pues cuando le dan ahí sencillamente pues se les abrirá la pestaña de la descarga de Mediafire del link directo Simplemente pues lo voy a dejar hasta aquí y nada, los dejo con la instalación Espero que te sirva y te funcione Recuerda pruébalo en cuenta de bot por si acaso, lean la descripción Para que vean que si pongo pues que prueben todos mis archivos en cuenta de bot Aunque yo sepa que son 100% legales Pues simplemente lo prueban por ahí para que no pues les vaya a pasar algo Simplemente ya pues los dejo con la instalación ¡Suscríbete! 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 chicos ya que pues descarguen el archivo como les mostré pues anteriormente simplemente vamos a ir acá pues a nuestro explorador de archivos Te recomiendo Zarchiver Te lo voy a dejar en la descripción de este videito Y lo que vamos a ir pues es a la carpeta de acá de Download Y vamos a hacer un clic acá Pues aquí quizás a ti pues te aparezcan mucho más archivos Ya eso pues depende de lo que tú tengas instalado en tu dispositivo Pero pues el que vamos a estar utilizando es el iBot Premium.7z Acá pues como pueden ver es bastante sencillo y no pesa absolutamente nada Ahora para extraerlo simplemente vamos a hacer un clic encima Y acá en extraer aquí la contraseña la voy a dejar en el comentario fijado Voy a colocarla y ahora seguimos Como siempre chicos acá pues le dejo lo que es la pista Que tiene dos caracteres simplemente un número y una letra para que ustedes sepan Y ya simplemente le vamos a dar a OK y se extrae bastante bastante rápido Ojito ya que lo extraigan vamos a salir Vamos a ir a esta partecita de acá arriba para los que no saben salir Vamos a ir acá y vamos a ir a memoria del dispositivo Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a la carpeta de Android Vamos a ir a la carpeta de Data Y vamos a buscar la carpeta que diga con .dts freefire.th Por ejemplo yo por acá la tengo Y vamos a ir a la carpeta de Files Vamos a ConteCache y vamos a borrar esta carpetita que se llama Compulsory La dejamos presionada unos segundos Y le damos a borrar Esto no afecta absolutamente nada en lo que es el funcionamiento del juego Y además vamos a borrar esta carpetita que te voy a mostrar a continuación Le vamos a dar a los tres puntitos de acá arribita Y le vamos a dar a donde dice selección múltiple Vamos a borrar esta carpeta y vamos a borrar estas carpetitas que están por acá debajo Ahora simplemente dejamos cualquiera presionada y le vamos a dar a borrar Ahora vamos a salir nuevamente para los que no saben o de nuevo les explico Pues simplemente le dan a esta partecita de acá arriba Vamos acá a memoria del dispositivo Ahora si volvemos a la carpeta de Download Va y acá pues volvemos a entrar a la carpeta de Inbot Premium Ya obviamente a la que está descomprimida Ahora lo que vamos a tener acá es pues los dos archivos con los Inbot que vamos a estar utilizando Ya si tú utilizas el Match pues simplemente pues coges el de arriba Y si utilizas el normal pues coges el de abajo Y en mi caso yo uso el normal Lo voy a dejar presionado unos dos segunditos Y vamos pues te aparecerán todas estas opciones Tú simplemente le das a la opción que dice cortar Y para volver a salir simplemente pues le das acá arribita Le damos un clic ahí y le damos a memoria del dispositivo Ahora si vamos a la carpeta de Android Vamos a ir a la carpeta de Data Y pues acá en esta partecita donde están todos estos archivos Que aparece la carpeta del com.dts freefire.th Le vamos a dar a esta carpetita acá abajo Simplemente le damos ahí y ya el archivo se añadiría pues automáticamente Así que nada chicos esto ha sido todo Espero que te haya gustado Déjame un buen like y suscríbete para llegar pronto a los 100k Espero que te haya gustado y te sirva que es lo más importante Y nada, hasta la próxima Te me cuidas mucho y bye